Buenas tardes amigos del Periódico Noticias, nos encontramos en este momento en la autopista México-Querétaro, en donde se acaba de registrar un accidente, la salida de camino de un automóvil sedán, ya personal de Protección Civil Municipal del Marqués se encuentra ya atendiendo la situación, aparentemente no hay personas lesionadas, este accidente cabe señalar está generando intensa carga vehicular en dirección hacia la ciudad, el percance se presenta entre la comunidad del Carmen, en el tramo de la comunidad del Carmen hacia San Isidro Miranda, más o menos por la empresa Transformex, en estos momentos pues después de descartar personas lesionadas y el personal de Protección Civil del Marqués se encuentra abanderando y en espera del arribo de elementos policiales para que tomen conocimiento de este accidente. Repetimos, este accidente se encuentra en la autopista México-Querétaro, en el tramo de la comunidad del Carmen hacia San Isidro Miranda, ya personal de Protección Civil Municipal del Marqués está brindando apoyo al conductor, y como les comentábamos, este accidente está generando densa carga vehicular en dirección hacia la ciudad de Querétaro. Muchas gracias, muchas gracias por su atención, nos despedimos, que tengan buena tarde.